¡Hola! Bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana, mi nombre es Janet. El día de hoy vamos a hacer unos taquitos con un ingrediente muy sencillo, carne molida, pero la vamos a adobar al pastor, van a ver qué rico, sencillo pero de lujo. Quédense conmigo y les enseño. Vamos a empezar por hacer el adobo. Necesitamos 6 chiles guajillo, limpios y sin semillas, un chile chipotle seco y dos chiles chipotle de lata, un cuarto de cebolla, unos dientes de ajo y unas hojas de laurel. Mezclamos un tercio de taza de agua con un tercio de taza de vinagre. Yo estoy usando vinagre de manzana. Y las especias las deshacemos en el molcajete. Necesitamos un cuarto de cucharadita de comino, un cuarto de cucharadita de orégano, clavos de olor, pimientas gordas, pimientas negras. Y una vez deshechas, las reservamos. Le vamos a dar más color y sabor al adobo con un poco de ajiote. Yo estoy usando una cucharada de ajiote en polvo. Si usan en barra, solo utilicen un pedazo pequeño. Sal para sazonar y un poco más de vinagre. Con todos los ingredientes del adobo ya listos, vámonos a la estufa. En un sartén con un poco de aceite caliente, empezamos a freír los ajos a lumbre entre media a media baja. Y una vez que se ven ligeramente dorados, agregamos la cebolla cortada en trozos. Y cuando ya se acitronó, añadimos el chile chipotle seco. La idea es que el aceite caliente lo hidrate. Cuando este se hincha, bajamos la lumbre a lumbre baja e incorporamos los chiles o ajillo que ya corté en pedacitos para que sea más fácil manejarlos en el sartén. Los movemos constantemente para evitar que se quemen y que se amarguen. Agregamos las hojas de laurel y seguimos moviendo. Cuando los chiles comienzan a desprender su aroma, agregamos el agua con el vinagre. Cubrimos y dejamos que se hidraten. 5 a 7 minutos después, a lumbre baja, los chiles ya están suavecitos. Apagamos la lumbre y los dejamos entibiar. En el vaso de la licuadora agregamos los chiles que cocinamos, los chipotles de lata, el achiote, ya sea en polvo o en pasta, la sal, las especias que molcajeteamos, el chorrito extra de vinagre para que las aspas puedan moler bien todo y lo licuamos, dándole suficiente tiempo para que se deshagan muy bien los chiles, hasta obtener un adobo muy finito. De carne estoy usando 3 cuartos de kilo de carne de cerdo molida y también necesitamos un cuarto de cebolla cortada en forma de plumita. Agregamos poco a poco el adobo y lo mezclamos hasta que la carne obtenga un color rojizo. Este adobo rinde mucho, no lo vamos a usar todo, lo que le sobre lo pueden refrigerar. Cubrimos la carne con plástico de cocina y la llevamos a marinar al refrigerador de una a dos horas. Y mientras la carne se marina, vamos a preparar la salsa de piña. Para la salsa necesitamos media piña fresca en rebanadas, que vamos a asar en un sartén caliente para caramelizarla e intensificar los sabores. Las volteamos para asarlas del otro lado y una vez listas las retiramos. En un recipiente agregamos la piña asada y cortada en trozos. Cebolla picada, chile serrano picadito, cilantro, sal y jugo de limón recién exprimido. Lo revolvemos bien. Y eso es todo. Vieron qué fácil y van a ver qué rico. La carne ya se marinó y ya está lista. Ahora sí, vámonos a la estufa. En un sartén con muy poco aceite agregamos la carne adobada y la cocinamos entre lumbre media a media alta, moviéndola constantemente para que se vaya deshaciendo. Una vez cocida, añadimos la cebolla, para que suelte todo su sabor. Y en caso de ser necesario, rectificamos el sazón con sal. Cinco minutos después, cuando la cebolla ya se acitronó, esta carnita al pastor ya está lista. La servimos con sus tortillas de maíz calientitas recién hechas. Una salsa verde con chile asado. Su salsita de piña que acabamos de preparar. Un poco más de cilantro y cebolla. Y para cerrar con broche de oro, su chorrito de limón. ¿A poco no se antoja? Una receta más con el sello de calidad Jauja. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta. Feliz fin de semana. Nos vemos en la próxima. Y muy buen provecho. Yo sé que ya he dicho esto muchas veces, pero es imposible resistirse a decirle esta choneta. Te quiero mucho. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Bendiciones a ustedes de mañana. Nos vemos en la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenísimo. Buenísimo. Gracias.